Arturo de Cainza y Super 7. Te voy a contar qué es lo que tienes que hacer. Solamente tienes que comprar, ir a los Super 7, comprar tu hot dog y ganarte increíbles premios porque te puede ganar una tablet, una televisión o una moto. Nuevecitas. Así que vas a salir rodando con Super 7 y Cainza. Continuamos con más con nuestra receta. Vieron qué facilito. Que antes solo pusimos a tostar nuestro bacon. Únicamente tostamos el bacon y cocimos la pasta. La pasta ya la tengo reservadita por atrasito. Perfecto. Para una vez que esté listo todo nuestro podito. Nuestro chilito seco. Vamos a ponerle un poquito de chilito de picor. Comenzamos con la parte pecadora ahora, la cremita. ¡Ay, señor, comienza! Ok, ponemos nuestro bacon por aquí. Y vamos a poner el quesito parmesano. ¿Qué nos va a hacer el quesito parmesano? Le va a dar espesor a nuestra salsa. Exactamente. Y al mismo tiempo da un sabor espectacular. Le vamos a traer nuestra pasta entonces que la tengo por aquí. Y la tenía escurridita nuestra pasta. Y puede ser con la pasta de tu preferencia. En otra ocasión utilizamos tornillitos, pero pueden ser los espaguetis largos. Totalmente. Pueden ser los conchitas incluso. Así que por aquí tienen nuestra pastita de pollito a la crema picocita. Así que con esta pastita nos vamos a un corte. Y recuerden que la receta la pueden buscar en mi página de Facebook. Gretel Mendoza Pazzo. Nos vamos a un corte y volvemos. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.